Sí, estamos hoy aquí en el Ejército Argentino habilitando una obra que era importante realizarla, prácticamente 800 metros de pavimento de hormigón de 18 centímetros de espesor y también hemos dotado de un semáforo que permita ordenar aquí en la calle 59 o Padre Veras y Avenida Belgrano que va a permitir ordenar y también hemos procedido a reconvertir por administración hemos reconvertido desde Avenida Belgrano hasta Avenida Colón colocando 21 equipos LED y también hemos dotado de arbolado urbano, hemos colocado 120 especies aquí en esta avenida trabajando integralmente como nos hemos planteado, ir solucionando no solamente la transitabilidad, la seguridad de los peatones sino también dotar de todo el equipamiento que hace necesario para en esta zona tan importante de la ciudad podamos mostrar los avances que se han realizado. ¿Cuántos vecinos se ven beneficiados? Bueno, todo el barrio Ejército Argentino, todo el barrio Almirante Brown, es decir, todo el sector, porque esta calle es la que atraviesa y vincula este con oeste, es decir, permite vincular hacia el Almirante Brown, salir y a pesar de que obviamente la Colón también es una calle que abarca transversalmente, en este caso todos los vecinos del barrio Ejército Argentino, era un compromiso que había tomado cuando vine a conversar con los vecinos, también con la gente de la iglesia, la sala velatoria, es decir, vamos trabajando de manera articulada con todas las entidades para realizar mejoras que son lo que los vecinos requieren y es la única manera de poder trabajar, entendiendo que la ciudad es un proyecto conjunto, es un proyecto de todos y en ese sentido trabajar todos articuladamente. Gracias.